Sí, efectivamente han bajado las ventas, el promedio más o menos en todas las panaderías son 30 y 40%, igual que la situación económica lógica que estamos viviendo, la gente no le alcanza la plata. ¿Les ha jugado en contra el tema de la liberación de los precios y todo esto, el trigo? La verdad que ha tenido un gran impacto para usted. Sí, después de que asumió mi ley, se produjo una devaluación que nunca vista, 120% más o menos, todos los precios volaron por los aires. La verdad, hay que ser sincero, los precios más o menos se rigieron por un valor entre 2.000 y 3.000 pesos, dicho por las propias grandes empresas. El dólar se mantiene, pero los precios no terminan de bajar al valor que se supone que está. Ah, están más o menos, han dejado de subir algunos, pero bueno, en el medio están trabajando con un dólar, repito, de 2.000 y 3.000. Entonces eso nos impacta fuertemente, es difícil trasladar los precios hoy en la situación que está. La liberación hace que cada panadero cobre lo que quiera, porque así es el nuevo sistema económico, no solo las panaderías, sino todo el sistema económico argentino en general va a poner los precios que cada uno corrobore. Obviamente, y está visto que cuando son monopólicos, casi, como el tema que estamos viendo ahora de las obras sociales, el mercado no se rige por el mercado, sino que hay mucha carterización y si se puede aprovechar para hacer mucho más dinero, la mayoría lo hace. En el caso de las panaderías, siempre he tenido la visión de que al ser muchísimas, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Es por eso que mucha gente me dice, pero en la panadería está más brata, en la panadería está un poquito más cara. Yo lo que les recomiendo a la gente en estas situaciones, este nuevo modelo, que hay que caminar y buscar los precios y la calidad y todo de acuerdo al bolsillo de cada uno. Yo, podemos hablar de un precio promedio, pero eso nos topamos. Está bien, pero ¿sabes cuál es el peligro de decir un precio promedio? Que la gente, podemos ponerlo en 1.700, 1.800 pesos, un precio promedio, y la gente por ahí te va a llamar y te dice, yo conseguía 2.000. Bueno, sí, puede conseguir los 2.000, los 3.000, o puede ser que también los consiga 1.500. Entonces, no hay un precio, reitero, el nuevo modelo nos hace de que cada panadero y cada negocio pueda poner los precios que quiera, va a depender mucho de la gente, del consumidor, que diga, esto avalo y esto no. Daniel, por otra parte, hablaba de esto, de no tener un precio fijo, y el tema de los alquileres, esto no es un tema menor, porque también tiene mucho que ver la zona donde está ubicada la panadería, la demanda que tienen. Tal cual, para nosotros es un tema muy difícil, porque una panadería que tenga en el centro o de acuerdo a determinados lugares, el alquiler ha subido en forma brutal. Ni hablar, Tania, de lo que está sucediendo con los servicios. Tengo reclamos de todos los colegas, de todos los colores, por el servicio. Pagaban 300.000 pesos, pasaron a pagar un millón de luz. Bueno, ayer tuvimos una reunión con el gobierno provincial, estamos trabajando a ver si se puede hacer algo. El ajuste, todos creo, era algo lógico que sabíamos que iba a venir. El tema que tiene que ser un ajuste equilibrado, porque bajo estas circunstancias es muy difícil sostener una pyme cuando nos están subiendo todos los tipos de servicio en esa forma brutal. No solo nos pasa a los panaderos, sino que estamos viendo que hasta recursos de amparo están presentando gente de gastronómicos y hoteles, porque claro, se hace imposible de pagarlos y se hace inviable el negocio. Y en el medio, cuando se hace inviable un negocio, hay gente que queda en la calle y todo, y hoy lo que hay que conservar como sea es el trabajo. Bueno, hablamos de conservar, conservar el trabajo, y he estado en diálogo con algunos dueños de las panaderías, que lo va conociendo, va haciendo un conteo de cómo va todo esto, y nos decían, en su gran mayoría, que el tema de los trabajadores, de los empleados, algunos tuvieron que despedirlos, lamentablemente, y salir todos a trabajar, me refiero en familia, ¿no? O sea, no tener tanta cantidad de empleados trabajando para ellos, sino mermar y ponerse todo, hablando muy pronto, la camiseta, para poder llevar adelante el comercio. Es que ese es el problema que existe en el largo tiempo si esto sigue así. Va a quedar gente en la calle, y usted sabe hoy que pierde un trabajo, es muy difícil volver a conseguir otro. La economía está en un círculo vicioso hacia abajo, no hacia arriba. Entonces estamos todos preocupados por mantener el trabajo. Acá yo creo que, de nuevo, tenemos que volver a insistir, porque del sueldo que cobra un empleado en la mano, por aparte uno paga 70% de impuestos. Eso es una locura, es decir, el Estado, estamos viendo que hasta ahora, por lo menos, lo que es todo PYME, no hubo un solo centro. ¿En qué sentido? Lo digo futbolísticamente, pero es así. Nadie nos ha, todo el mundo nos ha apretado, con aumentos de insumos, aumentos de lúa, aumentos de gas, pero no hubo una sola baja de impuestos para PYME. Entonces, no hay nada, hasta ahora solo estamos aguantando, entonces el ajuste lo está recibiendo la gente, la economía y la PYME. Y es lo que estamos esperando todos. Bueno, ok, nos piden tiempo, pero si en el tiempo no te dan lugar a sobrevivir, el gran peligro que corremos es ese, que quiere gente en la calle. O panareos también que cierren. Sared. SABIL.